Para nosotros es la primera vez que tenemos Jupa, es súper lindo ver que hay tanta cantidad de gente que viene a nuestra universidad a querer empezar un futuro en la universidad y bueno, con mucha expectativa de volver a verlos en el ingreso y de nosotros también poder apoyarlos. Ya han podido dialogar con ellos, han recibido inquietudes. Sí, sí, la verdad que, bueno, por ejemplo yo estuve participando en uno de los talleres de mi carrera y ellos se los notan como muy entusiasmados y también con todo el tema de becas y demás, así que hemos recibido consultas, por suerte hemos podido dar las respuestas y bueno, estamos acompañando todos los talleres y después con los stands, también se acercan, preguntan, más que nada por los planes de estudio, el tiempo, si se tienen que preparar aparte para venir a rendir el cursillo y demás, pero estamos bien. Como nos decías, es la primera vez que les toca estar como conducción de la Federación Universitaria, ¿cómo se prepararon? ¿Qué cuestiones refuerzan en estos encuentros con los chicos? Bueno, creo que en el prepararnos fue meternos más adentro de nuestra agrupación, que siempre, digamos, nuestra base es acompañar al estudiante, apoyarlo y centrarnos en eso, digamos, hoy tenemos chicos nuevos que vienen de los secundarios que por ahí no están seguros de la carrera, o sí, pero que están ingresando en la universidad y creo que nuestra tarea hoy es apoyarlos y hacer que ellos estén en el ingreso y permanezcan acá adentro porque es también lo que nos enorgullece a todos y hace más grande esta universidad.